Hola, mi nombre es Fernanda Escobar, es un placer estar aquí con ustedes y estoy lista para responder sus preguntas. Mi familia es mi fortaleza y mi mayor amor. Mi debilidad, el chocolate. Muero por los dulces. La corona, un sueño por cumplir. Mi fortaleza, Dios. Quisiera tener a mi familia toda aquí reunida en Venezuela. Me gusta bailar. Venezuela, un paraíso. La mujer venezolana, guerrera, luchadora. Me considero perseverante y cuando me propongo lo que quiero, lo logro. Mi meta, lograr graduarme con la corona del Miss Venezuela. Un sueño por cumplir, representar a Venezuela en el exterior. Me conmueven los niños, sin duda alguna es mi punto donde más flaqueo porque me encantan los niños. Mi mayor aprendizaje, el poder valorar más las cosas del día a día, lo simple de la vida. Un modelo a seguir, mi mamá sin duda alguna es una mujer ejemplar, luchadora y guerrera. Un valor, el respeto. Algo fuera de lo común que me encantaba cuando estaba pequeña, armar papagayos con mi papá y volarlos. Algo embarazoso cuando fui a la playa con mi hermano y se me soltó la prenda de arriba del traje de baño y fue realmente vergonzoso. Mi género musical favorito tengo muchos, pero uno de los que más me encanta y como me gusta bailar es la salsa porque uno siente la pasión siempre. La Miss Venezuela yo, por supuesto. La Miss Venezuela yo, por supuesto.